¿Jugadores campeones de la costa? Dicocha, Ernaola, Cogo, Cardeñosa, Soriano, Mendieta, Del Pozo, García Fernández. ¿Y si fue a verlo el otro día? Sé que hay uno de Mallorca, un morenito muy bueno. Suárez. ¿Qué dice? Hugo Salazar. Pero hay muchos pisos. Morantes, Betico. Es verdad, aquí Moran. Alejandro Sanz de Bengue. ¿Qué ha dicho que le gusta lo de ti? Juan Rivera. Juan Rivera. Juan Rivera. ¿Jugadores del Real Déficit que hayan ido a la selección española? Joaquín. Juanito. Dani Ceballos. ¿Vale categorías interiores? José Carlos. El Pozo. El niño de Pozo. Estaba 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 Pozo. Paraíso Salazar. Es por mil de huelgos. Rayo Ballegano. Atlético de Madrid. Lo dicho. Ooooooooo! ¡No! Juan Rivera es el real de tu fucha. ¿Tienes por tu fucha? Burrillo. No te olvidaba que hay que pernos por todos lados. Eso no vale. Eh… Bueno, no sé cómo se llama, pero dice negro. Está lesionado ahora. Juan. Jugadores del Real TV. Tiempo. Álvaro Valles. Hay Torres. Pozo. Jugadores campeones de la Copa del 2005. Tiempo. Toni Dobla. Juanito. Asustado. Edu. Joaquín. Oliveira. Dani. Varela. Denil se lo ha dicho. Bueno, Beita, ya sabes lo bien que se me da, que me pregunten cosas y yo responderlas en el momento. Supongo que estarás muy a gusto en tu casa porque te pitarán los oídos. Tela, muchas gracias por este gran reto. Muchas gracias Bea, te queremos. ¡Gracias!